De verdad, este mundo es peligroso, este mundo es frío y tú y yo necesitamos soluciones para la vida. Por eso está este programa. ¡Vamos! ¡Adelante! Bienvenidos a otra conferencia de la serie Comparte la Vida. I'm so glad to be here with you. Now remember, this series is specialized for urban youth, young people across the United States of America and Canada who are highly secularized, who our data shows are not responding to the gospel, and that's why we are here to insist on reaching them, and they speak English. Esta campaña, hermanos, se enfatiza y se enfoca en juventud norteamericana, en un país donde se habla inglés y por razón de que vemos en los estudios, en investigaciones, son los que no responden al Evangelio. Y nosotros no estamos dispuestos a perder a nuestra juventud. Por eso nos atrevemos a dar esta campaña, Comparte la Vida. Quizás ustedes que nos acompañan de otros países, ustedes dirían, bueno, nosotros no acostumbramos eso. Y es cierto, y respetamos eso, porque no estamos en tu país. Este ministerio de esta campaña es para llegar a la mente secular norteamericana. Pero predicamos el Evangelio de Cristo en un contexto para llegarle a Roma, aunque de nuestros países natales somos de Jerusalén. That's why you're going to hear some English. A ver, ¿cuántos solo hablan español? Bien. Ok. How many only speak English? Ok. And how many speak both? ¿Cuántos hablan ambos idiomas? Ok. Para los que nos acompañan de otros lugares. For those of you who are from other countries, see, we have people here who only speak English. We have people who only speak Spanish. And we are accommodating two languages and two cultures in one place. You know that's a holy ghost moment. Estamos aquí entonces, hermanos, en un santuario, en un lugar donde se están hablando dos idiomas. Hay personas aquí que no hablan nada, como decimos, ni papas, de español. Y solo hablan inglés. Y hay personas aquí que solo hablan en español, así que va a ser inglés-español, va a ser spanglish. Porque nosotros queremos que ya venga Cristo, hermanos. Y nuestros hijos, ustedes saben, hablan más inglés que español. Hablan el inglés mucho y el español mucho, pobrecitos nuestros chamacos. Entonces, esto para ellos, hermanos, para ellos, ¿estamos de acuerdo? Aquellos que nos acompañan con su paciencia de otros lugares, de otros países. Those of you from other countries, just be patient. We're in the United States of America. We love our country around here, we speak English. Hermanos, les invito a tomar sus Biblias conmigo. Well, take your Bibles with me and look to the book of John, chapter 1. John, chapter 1, beginning with verse 1 and onward. San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Notice with me, fíjense conmigo. La palabra del Señor. San Juan, capítulo 1, comenzando con el versículo 1. San Juan 1, 1 en adelante. Vamos a inclinar el rostro para orar a leer la palabra de Dios. Let's bow our heads and pray as we open the word of God. Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, que podamos comprender el poder de tu palabra. Deseamos ver a Jesús. Muéstralo. Lord, we're asking you. Bless us as we read your word. Help us to see Jesus. In his name we ask. Amen. In the beginning was the word. And that's Jesus. In Greek it's logos. In the beginning was the word. Jesus. And the word was with God. Jesus was with God. And the word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him. And without him was nothing made that is made. Then the next verse. In him was life. And the life was the light of men. Jesus has life. And he became the light of the world. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y que mas dice. Y asi fui desde el principio con Dios. Todo lo que fue hecho, fue hecho por el. Y sin el nada fue hecho lo que esta hecho. En el estaba la vida. Y esa vida fue la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Jesus is the light of the world. If you ever get lost in darkness. The one thing you need is light. Darkness really does not exist. Darkness is merely the absence of light. You can come here at midnight. And have all lights turned off in this building. And light a match. And it will light up the whole building. One match. Well not light it up with flames. I'm talking about just holding the flame carefully. You can light this room. You can see in here with a single match at night. Si apagamos todas las luces. Y encendemos un ser y un fósforo. Esa llamita así. Enciende, prende la luz de este lugar suficiente para poder ver. La oscuridad no existe en si. La oscuridad es la ausencia de luz. So God sent his son. To be the light of the world. Because the kind of darkness that we face. Is murder. Theft. People messing with our lives. Taking our stuff. Taking our loved ones. Adultery. That's darkness. Ask anybody who's been through it. It hurts when somebody has done those things to you. Duele la oscuridad del mundo. La oscuridad del mundo es cuando te roban. Cuando no hay dinero para pagar los viles. La oscuridad del mundo es horrible cuando hay problemas con nuestros hijos. Problemas con el matrimonio. Esa es la oscuridad. Donde no hay luz. La oscuridad se siente feo. So when the light is missing. You and I live in darkness. Whoever has the sun, St. Paul said, has life. Whoever does not have the sun is living in darkness. They don't have life. Recuerden que San Pablo dijo, el que tiene al hijo tiene la vida. Y el que no tiene al hijo, pues anda en la oscuridad. ¿Qué vida? No hay vida en la oscuridad. El que trae al hijo vive en la luz. Dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. El que sigue en pos de mí no andarán tinieblas. That's why Jesus said, I am the light of the world. He that walks with me will not walk in darkness. But then it says here in John chapter 1. Entonces dice aquí en capítulo 1 de San Juan. The darkness comprehended him not. They didn't understand the light of Jesus. Dice que la oscuridad no comprendió la luz de Jesús. And here's the verse that changed my life. Aquí está el versículo que cambió mi vida. Es en San Juan 1. Y es el versículo 6. John 1, verse 6. Dice, Este pasaje me cambió la vida. Versículo 6. Hay un hombre quien fue enviado de Dios. Y su nombre era Juan. Think about this. Jesus, the light of the world, came to the world. And nobody recognized him. So what did God do? He sent a man. It doesn't say he was sent by God. It says he was sent from God. From the heart of God. And his name was John. Fíjense que cuando vino Jesús, la luz del mundo, la oscuridad no lo comprendió. Y cómo es que va a haber una conexión para que comprendan a Jesús ya que llegó para ser el Mesías, para salvar el mundo. Dice, hay un hombre que vino de Dios, enviado de Dios, no enviado por Dios, que es muy diferente. Enviado de Dios, como si fuese del mismo corazón de Dios. Y su nombre era Juan. Y dice el versículo 7. Él no vino a ser la luz, él vino a ser testigo a la luz. It says about John in verse 7. He didn't come to be the light. He came to testify about the light. So that others can understand what the light is. His name was John. We know him as John the Baptist. Se llamaba Juan. ¿Cuántos de aquí se llamaban Juan? Tu tocayo. Porque los hispanos, la mitad nos llamamos Juan, la otra mitad somos José. No, I'm just kidding. Discúlpame, Gregorio, que dije eso. No, Félix anda bien aguitado. ¿Qué pasó, pastor? Si me nombraron como mi papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? There was a man sent from God and his name was John. God had a plan by sending this guy because Jesus had come and nobody recognized him as the savior. Dios tenía un plan divino. Jesús había nacido. Ya estaba el Mesías entre nosotros y nadie lo reconocía como el salvador del mundo. Por eso Dios mandó a Juan. Me da escalofrío pensarlo. Que Dios mandó un hombre para preparar a la gente para la primera venida de Jesús. Dios mandó a un hombre para preparar a la primera venida de Jesús. Y fíjense cómo se vestía Juan. Tenía la piel de un camello. Y no crean que una piel bien bonita, peinada, no estaba bien preparada, hasta tronaba. Y no le quitaron bien la carnita y se apestaba. Pobrecito olía perro muerto el hombre. Dormía con piedras usándolas como almohadas. Así que andaba el greñero como homeless. Y fíjense comía, dice la Biblia, langostas con miel. Chapulines con miel. A ver, ¿quién es de Oaxaca? Amén, ¿verdad? Chapulines de voladas saladitos. Ey, pero en Chihuahua no comemos chapulines. Nomás los matamos porque se comen el maíz. Pero he ido a los restaurantes oaxaqueños y me ponen ahí mis chapulincitos saladitos. Mire, échale con tortilla, pastor. Pero todavía veo las patitas, tú. John the Baptist. You know what the guy wore for clothing? You know what kind of clothes he wore? He wore camel's hair. And the hide wasn't well tanned. They didn't have tanning salons back then. It was like crunchy. And it wasn't really fleshed well, so he smelled like, you know that one animal that got hit by the car? He's been out there for a week along the highway? That's what he may have smelled like. He used rocks for pillows. He was not a sophisticated man. He was a man of God. But he was not a sophisticated man. God uses people of humility. God does not need sophistication. God wants humility. People who will trust him. John trusted God. Dios no necesita gente sofisticada. Juan fue humilde. Pobre. Apestoso. ¿Y cuánta agua para bañarse en el desierto? Nomás te le acercas a Dios lo bendiga. Sí. Amén. Váyase para allá para predicar. Póngase. You see, when you met John, you know what he ate? The Bible says he ate grasshoppers with honey. So, tengo un amigo que cada año en la escuela les enseñaba a los muchachos y sacaba su chapulín de allá, los grandotes, de allá del campo. I had a friend, when he taught this class to students, he would take a live grasshopper and dip it in honey. The grasshopper's like, and right in front of the students. I know. I wouldn't do it either. Then he says, this is what John the Baptist ate. Grasshoppers are very high in protein. And then the honey gives you the glucose and things you need for energy. That's a good life in the desert. Now, I don't have that burden. I don't eat grasshoppers. But that's all John had to eat in that desert. He was a humble man. But he was sent from God. Doesn't matter who you are. If you are sent from God, You're going to do a great thing. Hermanos, hermanas, no importa quién seas. Es que yo, pues yo no sirvo. No importa quién seas. Si eres enviado de Dios, tú harás todo lo que Dios te pide. Tú podrás hablar con sabiduría. Tú podrás hacer cosas en el nombre de Jesús. Dios no necesita gente sofisticada. Dios no necesita a gente que se cree esto o aquello. Dios solo necesita a un humilde que se entrega a Él. God does not need sophisticated people. God does not need people who think they have all the answers. God needs people of humility who know they need help. And those are the ones He blesses. And if you get sent from God, oh my goodness. The Lord is going to use you mightily. You will go wherever He sends you. You can say whatever He has you say. The power of God is that when He blesses you, the devil's in trouble. El poder de Dios es que cuando Él te bendice, ¡ay del diablo! Pobrecito. Porque la mano de Dios sobre ti es el puro poder del cielo. Ya no te des por vencida. Es que acá, pastor, usted no sabe. Dios sabe. Y Él quiere bendecirte. ¿Por qué te resistes? Pues es que... Yo no soy de la religión. Pues no te pregunté. El Señor te está llamando de cualquier manera. Aunque tú no te creas religioso, Dios quiere bendecirte. Dios es el religioso. Él es religioso por ti. Y mandó a su único Hijo para salvarte. Así que aunque no te creas religioso, Él sí es religioso. No me mires así. Te veo desde la televisión allá en Sudamérica. Si tú andas en las tinieblas en la oscuridad, Dios quiere darte la luz. You see, when you get to know Jesus Christ, it's not that you are good, it's that God is good and He lives in you. The Lord wants to live in your life. Christ in me, the hope of glory. That's why John the Baptist was so effective. He started preaching out in the desert and everybody came to hear Him. Se puso a predicar Juan. Todo apestosito, desgreñado, comiendo chapulines con miel. Yo me llevaría bien con él. Amén. Yo vengo de un hogar humilde, pero por lo menos nos bañábamos. Pero él no trae va a baño al pobre. John began to preach and his message was, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. He wasn't saying, Repent, man, because you're all going to die. No, 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 no. He says, Repent, because the guy who can forgive sins is coming. He's going to take care of it. The kingdom of heaven is coming. So here's your chance to get it right with God. Y se puso a predicar Juan. Arrepentíos cada uno de vosotros, porque el reino de los cielos se acerca. Algunos, No, 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 cállate los ojos, hay que arrepentirme porque me va a ir mal cuando venga Cristo me va a quemar. No. Arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. El que perdona pecados está por venir. Oh, me arrepiento y él me perdona. Sí. ¿Te has arrepentido? Bueno, pues me confieso. Ya voy a la misa y me arreglé. Peco el resto de la semana y otra vez vengo y me limpio para el sábado. Y ahí, no, 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 no. Dios no funciona así. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando te das cuenta que has pecado y quieres victoria. Ayúdame, oh Dios, sálvame, oh Dios. Ese es un arrepentido. De que nomás vengas a confesarte para seguir en la misma. Eso no es arrepentimiento. Eso nomás me arreglé para seguir igual. You see, when you repent of sin, you come to understand that you need God. I can't, I don't know what to do. I need help. I can't stop doing this. I've got issues. I've got problems. Help me, Lord. Now that's what a repentant person looks like. I need help. Help me, Lord. I need help. That's what people who repent look like. And then Jesus comes and he says, I forgive you. I'll help you. El que se arrepiente es el que dice, no soy digno, ayúdame, sálvame. Y es Jesús el que dice, te perdono y te salvaré. Pero si no te arrepientes, no, ella sabe lo que hizo. No le voy a perdonar. ¿Por qué escoges la oscuridad? Perdona lo imperdonable. Ama al que te maltrata. No son palabras mías, son palabras de Jesús. Now there are some people who say, you know, this is hard. Well, did he say it was easy? Hello. You think the devil's happy to lose a soul? Of course it's going to be rough. So what? Bring it on. Christ in me, the hope of glory. He's got my back. Mm, 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 And John preached with power. Everybody came out. The priest came out. Even King Herod came out with his woman. And he preached with power. The kingdom of heaven is at hand. The one who forgives sins is coming. And then one day, it happened. Jesus showed up. And John said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Everybody turned around to see who it was. Here he comes. The kingdom of heaven has come. Jesus is the kingdom of heaven. Christ among us, the hope of glory. The one who forgives sins. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Everybody turned, and it was Jesus. He's from Nazareth. Can anything good come out of Nazareth? Like, what up? All right. You know, Jesus was from the east side. Those guys even talk different. So Jesus disarmed opponents because he didn't come from the high-end communities. Nothing good came out of Nazareth, and that's where Jesus came from. Juan, Juan, predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca y un día llegó el reino de los cielos. El rey de reyes y señor de señores llegó y dijo, he aquí, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo y todo el mundo volteó a ver quién era y era Jesús de Nazareth, de allá del barrio, aquí al lado de la colonia, de allá de donde los esquineros que a las tres de la mañana están ahí tomando. Ya ven que las cahuamas nunca se acaban. Cahuamas para otros países son cervezas en botellas de este tamaño y es cerveza muy barata y muy horrible que destruye a millones. Jesús vino de Nazareth hasta la manera de hablar era muy tirado no, Jesús no era tirado pero en Nazareth era muy tirado entonces aquel venía de aquel lado pues entonces Jesús desarmó a todos ese es pero quién los preparó para recibirlos Juan los preparó para recibir la primera venida de Jesús ya llegó y la gente encantada you see when John was faithful to preach about the kingdom of heaven when the king of kings and lord of lords Jesus showed up he says there is the one who takes the sin of the world and the people were ready for him now John prepared them for the first coming of Jesus hermanos y luego llegó Jesús quiero que me bautices usted me debe bautizar a mí y no saben que la mamá de Jesús María y la mamá de Juan Elizabeth eran primas so did you know this little tiny piece of trivia biblical trivia Jesus' mother Mary and John the Baptist's mother Elizabeth are cousins so there these are cousins talking hey primo baptize me orale no you should be like baptizing me que pues no bautizame no primo tú me debes estar bautizando a mí es menester que me bautices Jesús aún en el bautismo fue ejemplo para nosotros when you look at Jesus telling John I want you to baptize me he tells and John says no 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 you cousins should be baptizing me and he says no no this is important I have to be baptized even in baptism Jesus is the example to us entraron al agua hermanos y dos cosas ocurren en el bautismo uno muere al mundo y nace una nueva criatura en Cristo two things happen when you get baptized you die to the world and you rise again a new child of the king a new beginning it does not produce a saint it produces a christian who's starting a new path no produce a un santo mira te bautizaste y sigues igualita no el bautismo no no te sale una oriola no 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 el bautismo es un nacimiento un nuevo camino que por el resto de la vida Dios va a pulir tu carácter no nos volvemos santos al salir del agua hemos aceptado al santo Jesús en el agua y él va a cambiarnos así que no le eches al que se bautizó que es una hipócrita estás haciendo la obra del diablo el que se bautizó anima a la persona guíale adiéstale sé paciente cuando cae ayúdale a levantarse que horrible caer si uno va a andar chipoteado y sangra mira tonto te cayiste no me vengas a criticar levántame ponme curamientos no me vengas no me vengas no me vengas baptism no me vengas baptism no me vengas baptism no me vengas so you don't so you don't come out of the water saying all right I got all my stuff figured out man I'm clean now then all your homeboys say oh dude you still got issues well yeah but now I got issues in the hands of Jesus and for the rest of my life the Lord's gonna build character it's like joining the Marines you're not the same person who signed up as when you leave the Marines once a Marine always a Marine you are totally broken and they make a man out of you they make a woman out of you and when the United States of America faces its greatest challenges it's the United States Marines who lead the effort then the other services come in to secure the Marines change your life Jesus does that in a more powerful spiritual way he changes your life he turns you into a warrior for the kingdom of heaven you don't fear death you become a patriot for heaven el Señor cambia tu vida y te vuelves un soldado ya no tienes miedo a nada ni a nadie porque si yo vivo en Cristo con gusto muero en Cristo Dios no crea cobardes Dios crea valientes atrevidos valientes y cuando hablo a los jóvenes les digo atrevidos valientes cabezones por Cristo hay países que ya tienen el credencial de cabezón mire pastor ya tengo mi credencial soy una cabezona por Cristo amén amén hay islas que ya tienen el credencial a ver si se echan el credencial de cabezón por Cristo aquí en el valle animo mi mamá me una señora una vez me dijo one lady told me one day I don't know what to do my daughter what happened she's so hard headed I don't know what to do she's so what do you think pastor I said praise the Lord you've seen what the devil can do with that hard head wait till you see what the Holy Spirit can do with that hard head your daughter give her life to Jesus that's gonna be one trembling devil me dijo la hermana ma yo que hacer con mi hija muy cabezona muy terca no entiende que muy baja que muy mala cual creada y que que piensa usted pastor amén hermana estoy confundida si es cabezona ya vimos lo que el diablo puede ser en ella ahora imagínense una cabezona en las manos del Espíritu Santo que nunca pierda ella lo de la cabezona que sea una cabezona entregada a Cristo cuidado hermanos cuidado diablo una cabezona en las manos de Dios cállate los ojos a hard headed person in the hands of Jesus you know how much the devil trembles when the stubborn person loves the Lord it's a lot of damage against the darkness God there was a man sent from God and his name was John hubo un hombre enviado de Dios no por Dios y su nombre era Juan now we live in another time Jesus paid the price for our sins and ascended back to heaven but he said in John 14 I will come again and receive you unto myself and you know what just like in the time of Jesus in his first coming now as Jesus is preparing to come back for the second time there are people who don't know who do not perceive the light and it is a new day that God is calling for men and women like he did for John to prepare the world to see him come the second time as John prepared the world to see Jesus come for the first time now God is calling on millions of us to reach out to billions of us to prepare the world for the second coming of the Messiah así como fue con Juan que fue enviado de Dios para preparar al mundo para recibir la primera venida del Mesías ahora que Jesús pagó el precio por nuestros pecados ahora que Jesús resucitó y se regresó al cielo el dijo en San Juan 14 volveré otra vez y te recibiré a mí mismo entonces la segunda venida del Mesías se aproxima habrán hombres y mujeres enviados no por Dios pero de Dios porque así como la primera venida del Mesías el mundo no miraba la luz en la oscuridad y ahora Dios quiere gente que preparen al mundo para recibir la segunda venida del Mesías so now the Lord has got him a plan he wants you and I to prepare the way for the second coming of the Messiah ahora ahora Dios quiere que tú y yo preparemos el camino del conocimiento de millones que no lo conocen para la segunda venida del Mesías tiene razón la palabra de Dios does this make sense does the word of God make sense to you he's coming again it's pretty awesome watch check it out he's coming again check it out I'm going how about you are you going to stay here no we're going home right that's right ya viene ya viene nos vamos a ir o te quedas no es que ya ve que la poda te quedas o te vas me voy olvídate yo no vine a entretenerme en el mundo este mundo no es mi hogar yo tengo un hogar para que lado ya ven que you know when you think about money and I know most of us all of us wish we had some money's nice but for some reason Jesus said the poor you will always have among you amen he knew what he was talking about okay but think about this the American dollar is backed up by gold okay I read in the Bible that the streets will be paved with gold okay so in heaven so just how much pavement do I need to be happy here on earth ahora nosotros venimos de los países de plata si traes plata pero acá es oro 20 pesos oro es muy diferente a 20 pesos plata verdad que si o si que lindo sería tener 20 dólares amén anyway en la Biblia nos dice que las calles del cielo van a ser pavimentadas de puro oro así que cuánto pavimento necesitamos aquí en la tierra para ser felices pues quiero llenar de pavimento pastor para ser contento porque acá el pavimento compra todo ser pobre no es desgracia hermanos bendito sea Dios que el pobre sabe que necesita Dios entre más tengas más te olvidas de él por algo nos mantiene pobres amén mis padres viven allá en su trailita oxidada un perrío flaco allá afuera con sus 600 pesitos al mes bendito sea Dios mis padres siguen siendo humildes yo no olvido de donde vengo hermanos sigo siendo el mismo mexicano que no se quiere cortar el bigote a gusto de una familia villista de chihuahua no de chihuahua de chihuahua you see I come from a family that's simple we have simple family values we don't think we're better than any my folks live in a little mobile home in the Indian Reservation in Northern California on their little social security income and you know they have little skinny dog out in the yard and they don't complain they got the little piece of property in their little trailer and they're waiting for Jesus to come you know one day we will all have money but you know it isn't that bad being not wealthy now those of you who have the gift of wealth God bless you praise the Lord and I know you're faithful and you use it for the glory of God because it is a talent like music or any other talent is so I'm not putting down wealth praise God for those that God has given that talent so don't feel bad but I'm talking about the rest of us we just praise the Lord for what we have bendito sea Dios y yo no hablo nada mal del que Dios le ha dado el don de los centavos y tú sabes hacer dinero y Dios te dio ese talento bendito sea Dios porque yo sé que tú das dadivosamente a la causa de Cristo no te sientas mal si Dios te ha dado la bendición de la riqueza porque ese es un don que Dios te encomendó a ti amén y te felicito que te ha ido bien ojalá y a mí anyway pero estoy jugando estoy jugando Dios te bendiga porque estamos felices porque Dios te ha bendecido pero el resto de nosotros que nos sentimos mal por ser pobres nunca se sientan mal nunca se avergüenzen tengo vida tengo a mis muchachos y el perro no anda tosiendo estamos felices hay frijoles hay tortillas y leche en la hielera y es todo lo que necesitamos y una biblia no ahí decorando la sala una biblia gastada con páginas rotas porque la usamos tanto so I don't want to hear about well you know we don't have I can't buy the iPhone so we don't have to have everything if we have Jesus he is our wealth he is our blessing John the Baptist prepared the people to receive Jesus the first time who's going to help prepare people to receive Jesus the second time Juan Bautista preparó al mundo para la primera venida de Jesús ahora quienes va a usar Dios para preparar al mundo para la segunda venida de Jesús serás tú pues no soy pastor te pregunté no dice en la biblia y los pastores predicarán el evangelio a todo el mundo no dice eso dice y será predicado el evangelio a todo el mundo entonces vendrá el fin somos todos hermanos es una obra sagrada no pues para eso le pagan al pastor no al pastor no le pagan para hacer la obra que Dios te encomendó a ti al pastor le pagan para coordinar la iglesia entrenar laicos y que todos juntos ganemos almas you can't say well wait wait that's what pastors are for you know preachers were trained to do this stuff I'm just a lowly carpenter I'm a I'm a field worker I drive a tractor I don't know anything about telling someone about Jesus you know how this works if you get to meet Jesus for yourself you can now tell somebody I met him when you testify in a courtroom you can't tell what you heard someone else say you tell what you've experienced and when you testify about Jesus and you say I met him he is my savior and he can be your savior too doesn't mean you're religious it means that Jesus who is religious lives within you Christ in me the hope of glory this isn't fanaticism this is a worthwhile life of values of commitment of faith of God of country esto no se trata de que que te vuelves un fanático ahora maltratar a todos eso no prepara para la segunda avenida de Jesús eso echa gente para afuera tú que te vuelves criticón con biblia en mano con parágrafos inspirados y echas a gente de la iglesia estás haciendo la obra del diablo arrepiéntete porque eso no es de Dios es que hay que limpiar la iglesia nadie te llamó a limpiar la iglesia no es ni bíblico ni profético Jesús condenó tales acciones arrepiéntete de ese pecado yo no conozco a nadie en aquí pero si te quedó el zapato póntelo ya estoy harto hermanos de gente que con tanto sacrificio traemos las almas al templo y uno o dos me desaniman a más de la mitad con maltratos y crítica y mira con que tacones viene al templo hay de ti que pecas tan grandemente en la presencia de Jehová hay de ti que echas para afuera las almas que Jesús murió para salvar aunque uses biblia y textos inspirados no tienes el derecho de maltratar un alma ni en el nombre de Jesús redarguir es alivio es un ungüento sobre una herida una buena regañada trae lágrimas de gozo y agradecimiento y arrepentimiento en el alma no es insultar con groserías I'm being serious when people come into the presence of God we haven't been called to be criticizing fanatics they start picking people apart well look at how she's dressed oh you're not supposed to do that oh that ain't right you know I heard well no you know did he really when you criticize people you drive them away from the presence of God and Jesus didn't give permission to anybody to drive away a soul if you're the kind of person who uses a Bible or inspired writings to criticize people you are sinning before the Lord your God you have not been called to hurt people with holy writings and you best repent of your sin for the Lord will hold you responsible for destroying the faith of innocent believers who are still young in their faith they still make mistakes and because you point them out you drive them away from God's people are you serious nobody can call that a ministry John the Baptist did not come to criticize he came called people to repent because the one who forgives sins the kingdom of heaven is coming Juan Bautista no criticó redargulló como un ungüento como un medicamento cuando le dijo Herodes disculpe oh rey pero esa señora es su cuñada se la quitó a su hermano y no están casados y le aconsejo que lo piense se aguitó la señora pero no el rey por eso le cortaron la cabeza al pobre Juan ella fue pero él no fue grosero con ellos le invitó a la pareja you see when John the Baptist saw Herod his wife was not his wife that was his brother's wife she was his sister in law he took her away from his brother and they weren't married and he says you guys aren't married the kingdom of heaven is coming he wants to forgive you he wasn't being rude to the king he was loving him no estaba siendo grosero con errores el rey lo estaba amando lo estaba invitando a la justicia arrepentirse porque el que perdona pecados está por venir hermanos hermanas ya viene el mesías por segunda vez the messiah is coming again arrepentillos porque el reino de los cielos se acerca repent the kingdom of heaven is at hand behold revelation chapter 1 verse 7 he comes in the clouds and every eye will see him apocalipsis capítulo 1 versículo 7 y aquí el viene en las nubes y cuantos todo ojo lo verá son buenas nuevas no es para andarte siendo grosero y maltratarte es para animarte a arrepentirte de tus pecados porque el reino de los cielos se acerca now you can repent of sin the kingdom of heaven is coming you know that's awesome I mean come like dude that's like whoa isn't that right jóvenes ok like alright it's kind of like awesome los jóvenes dicen mucho like mis hijos así hablan usan la palabrita like like puppy can I like you know like go with like my friends so that we can like you know like chill so like like no he didn't say like that hey mijo he's gonna see this don't worry Gabriel I love you mijo I'm just los jóvenes tienen su manera de hablar pero también los adultos que asigna y que ya nos andaba y que cada quien tiene su tonito verdad los del sur son así los del norte son asigna y los del central son asigna y everybody has their own twang right y el puertorriqueño ay bendito ay blessed me estaban presentando allá en puerto rico y el gobernador de la isla ahí sentado y pasaba él y su esposa en el llamado van a ir a mi campaña en enero entonces me presentaron ahora el pastor rojas viene aquí de norte américa bienvenido a la isla que fluye con leche y miel pastor me paré y dije leche y miel ya tenemos allá aquí fluye de arroz con gandules para siempre amén tostones amén hay que doblar ahí no se dobla el taco se dobla el tostón amén y me prepararon chile pa' que vean que la verdad llega a todo lugar you see brothers sisters I'm so excited I'm so excited because Jesus is coming he's not angry he's excited Jesus is coming with a lot of love and excitement Jesus is coming to claim his own Jesus is coming to take us home well I got to remember that for a song Jesus is coming to claim his own Jesus is coming to take us home don't copy that musicians that's my I'm going to write that song don't be messing with my stuff I got to remember that that's going to be a chorus y no viene enojado viene muy contento viene feliz a recoger a los suyos el que tiene al hijo tiene que la vida y el que no tiene al hijo no tiene que la vida tienes al hijo prepárate porque nos vamos a ir y va a haber una mesota largo tototota y van a servir tacos hermanos enchilada un chilito relleno de este tamaño jalapeños de este tamaño when we get there we're told there's going to be a banquet a table miles and miles in length and God's people are going to sit down to eat it says in the Bible I can just see the table now enchiladas chile rellenos this big jalapenos this size and we can each eat three it's going to be a feast when we get to heaven too many people think that heaven is a boring place the Bible says that your eye has not seen neither has your ear heard nor has it entered your imagination what God has prepared for his people it's bigger than what you think Phew hermanos no se imaginan lo que va a ser the ciel la Biblia dice que que el ojo no ha visto ni el oído ha escuchado ni aun ha entrado la imaginación de los hombres lo que Dios tiene preparado para sus hijos Yo ya me voy Y allá no se van a necesitar papeles Todos seremos ciudadanos al llegar When we get there There'll be no such thing as an illegal alien That's the stuff that we're accused of right now Across our great country I get pulled over by immigration all the time And I'm told I look like a Mexican It's rough Born and raised in these United States I'm a patriot I've worked for the President of the United States But I still get pulled over That time will pass We'll get through this But when we get to heaven There'll be no such thing as an illegal alien We will all be citizens of the kingdom of God We're going to get there together There will be no anger There will be no more tears No more sorrow For all the old things will be gone Now we need somebody To tell the world That Jesus is coming again Now we need people To prepare the way For the second coming of Jesus Ahora sí mis apreciados Necesitamos a gente disponible A decirles a otros Que la segunda venida del Mesías Ya se aproxima Y aquí el reino de los cielos Podemos arrepentirnos Podemos bautizarnos Podemos prepararnos Sí o sí Bien escogen ¿Listos? ¿Cómo dijo el versículo? Hubo un hombre enviado de Dios Y su nombre era Juan Remember the verse? There was a man sent from God And his name was John Okay, now I'm going to say There was a man, a woman sent from God And their name was And I want you to shout your name If you're in If you believe this Okay, I'm going to say it one more time I'm going to say that same Bible verse There was a man There was a woman sent from God And their name was And if you believe this Shout your name Really loud I don't want no Beto No, no, no I want you to shout So that everybody's ears hurt Okay Ahora voy a decir Hubo un hombre, una mujer Enviado de Dios Y su nombre era Y quiero que grites tu nombre Si tú crees que Dios te puede usar a ti Para preparar a otros Para la segunda venida de Jesús Como Juan Bautista fue llamado Enviado de Dios Si tú estás dispuesto a ser enviado de Dios Para salvar a otras almas Para que lleguen a conocer Que Jesús viene El reino de los cielos se aproxima Nos podemos arrepentir y bautizar Hermanos Voy a decir Hubo un hombre, una mujer Enviado de Dios Y su nombre era Y tú vas a decir David No vas a decir David No, no Pega Pecho Representando tu estado Con ganas Ya terminó la cosecha Hubo centavos Los 39 pesos Están en el banco Amén Sí o sí Pero lo voy a decir en inglés His name was Their name was Y luego ese Su nombre era Y tú vas a gritar tu nombre Sí o sí Ok Ready There was a man A woman Sent from God And their name And their name was Gloria Hubo un hombre, una mujer Enviado de Dios Y su nombre es Gloria You Are to prepare others For the second coming of the Messiah Arrepentidos Porque el reino de los cielos se aproxima Ya nos vamos Y no se van a requerir papeles We're going home I don't know about you But this world Is not my home Glory be to the Lord We are Adventists The second Advent Is about to happen Somos Adventistas El segundo Adventimiento Está por ocurrir Listos Are you ready? ¿Cómo estuvo el programa? Oh, estuvo bonito Sí Sí Hablan muy bonito ¿De qué se trató? No sé Pero estuvo bonito Si solo estuvo bonito hermanos Malgasté todo el tiempo que pasé aquí con ustedes Yo no vine a hablar bonito Vine a anunciar que el reino de los cielos se aproxima A arrepentidos Allá dejé a mi familia tirada en Washington D.C. Mi esposa ayer me dijo con lágrimas ¿Cuándo vuelves? El domingo Ándale Aquí te espero Y nos vamos al Subway A echarnos un sandwich Ya tengo cita No me vas a invitar pa' nada Porque aquella y yo Nos echamos un sandwich De doce pulgadas My wife called me When you coming home I said Sunday All right Then we'll go to Subway We'll have us a 12 inch sub To celebrate Spend extra money See I'm not here on vacation I'm here to tell you Repent for the kingdom of heaven's at hand And he wants to take you home And he wants to take you home Hermanos Presenciaremos bautismo I want you to see what it looks like When someone is preparing for the kingdom Quiero que vean como se ve cuando alguien se está preparando para el reino de los cielos Mi querido joven Porque en tu juventud Has decidido entregar tu vida a Jesús Dejar el mundo atrás You have chosen to leave this world behind And live for Jesus It is our joy as ministers of the gospel To baptize you For the forgiveness of your sins In the name of the Father And of the Son And of the Holy Spirit Amen Que lesimos Amen Amen There's nothing complex about what Jesus did that day When he came down to the river Jordan And he was baptized by his cousin John There was nothing complex You see it's a simple thing to die to the world And rise again for the Lord God didn't want God did not want to make salvation so complicated That nobody can be saved He did the complicated thing He died and paid for our sins Now he's made it simple Accept him Be baptized And begin a new life with him Repent For the kingdom of heaven is at hand Dios no lo hizo sofisticado Lo más difícil ya Jesús lo hizo Él murió por nosotros Resucitó por nosotros Y pronto viene por nosotros Ahora solamente dice Arrepentidos Bautícese cada uno Para el perdón de sus pecados El reino de los cielos se aproxima Hermanos, hermanas Es sencillo Lo que Dios pide de nosotros Nosotros somos los que decimos Que es difícil Pero recuerden que la Biblia nos dice Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Querido joven ¿Por qué has venido A declarar públicamente Que tú decides vivir por Cristo? You have decided That your life will belong to Jesus And although you're just a man The king of kings And lord of lords Will live within you And give you the hope of glory Es nuestro privilegio Como ministros del evangelio Bautizarte Para el perdón de tus pecados En el nombre del Padre Y del Hijo Del Espíritu Santo Amén Amén hermanos Amén I never get used to a baptism It is one of the holiest moments On the planet When a soul turns from the world And accepts Christ in their life Nunca me acostumbro al bautismo Hermanos De ver el milagro Que un alma se arrepienta De sus pecados Y se entrega a Cristo No crea un santo Sino una criatura en Jesús Que comenzara una nueva vida De victoria sobre el pecado A través del tiempo Seamos pacientes Con los recién llegados Ayudemosles a crecer Seamos los que les apoyamos Y que les ayudamos a levantar Cuando caen When somebody is baptized It is merely a new beginning Be patient with somebody In their new journey of faith And when they fall Don't be the one to criticize Be the one to help them get up Be there For the kingdom of heaven Is at hand I'm going to sing this song And as I sing this song If you want to be a part Or be a man or a woman Who was sent from God Tell others that the kingdom of heaven Is at hand If you would like to be One of those people Sent from God As I sing this song Come on up here So we can pray together Ahora que canto este himno Si tú quisieras ser Una de esas personas Enviadas de Dios Para que otros sepan Que la segunda venida del Mesías Se aproxima Repentidos El reino de los cielos se acerca Mientras canto este himno Tú quisieras ser De esas personas Enviadas de Dios Pasa adelante Mientras canto este himno Salvador a ti Me rindo Obedezco solo a ti